viendo la pasión de este maravilloso compromiso un saludo especial a cada uno de ustedes, gracias muchachos por conectarse aquí a las exports ya nos vamos para el compromiso de Cholo de Tijuana en el Estadio Caliente, recibiendo a León por la jornada número 16 de la Liga Mexicana, vamos saludando a todos los que se van uniendo con nosotros en esta transmisión, ya estamos a pocos instantes para que empiece a rodar la pelota, señoras y señores ¿Quién logrará la victoria? Simplemente participe recordemos hoy Atlas le ganó 3 a 1 a los Rayos de Necaxa Monterrey, también el líder del torneo, le ganó 2 a 0 a Mazatlán en condición de visitante, ahora nos queda este partido hoy viernes 21 de abril de este año 2023 ya tenemos los jugadores ya en el terreno de juego para dar inicio a los actos protocolarios y nosotros ya vamos calentando motores, vamos saludando a mi querida Carlita Castro que se conecta con nosotros desde Tijuana, precisamente allá en la ciudad donde se disputará este compromiso me confirma si vive cerca a este hermoso escenario deportivo el estadio caliente, que tal, es gigante este escenario sin lugar a dudas uno de los más bonitos que tiene el fútbol mexicano ya los jugadores empiezan a ingresar al terreno de juego en este preciso momento para dar inicio a los actos protocolarios quien logrará la victoria, simplemente deje ahí su comentario muchachos que lo leemos ya en pocos instantes mi querida Carlita Castro, también Juan Segura López que nos dejaba su like y nos apoya en todas las transmisiones que tenemos gracias Gracias. 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 Estará Víctor Dávila con la número 7. Elías Hernández con la 11. José Alvarado. Y como único delantero estará Brian Rubio. Ahí está muchachos. El 11 titular del conjunto de León. Desde el estadio caliente al norte del país. En Tijuana, Baja California. Estamos listos, preparados. solamente esperando el pitazo del árbitro y que empiece a rodar la pelota son las 9 y 16 de la noche estamos en tiempo real se ha retrasado un poco el arranque el compromiso pero aquí estamos para transmitirle la pasión del fútbol invitamos a todos los que van llegando en este instante para que dejen su comentario su marcador, quien cree que logrará la victoria en este compromiso válido por la jornada número 16 de la Liga MX, la última vez que se enfrentaron estos dos equipos fue el 2 de noviembre del año 2022 con empate 2 a 2 en estas dos escuadras y la última vez que se enfrentaron en el Estadio Caliente fue el 15 de enero del 2022, el partido terminó empatado 1 a 1, ahí está y el árbitro dice muchachos que rueda la pelota con la máxima pasión futbolera que se puede vivir y disfrutar en su máxima expresión donde muchachos aquí en las sports donde se tramite la pasión la pasión del fútbol tiene ahora el conjunto esmeralda sobre sector derecho Iván Moreno este que engancha o que alcanza a presionar Pedro Canelo la pelota que se da por fuera saque lateral en este preciso momento saque de banda que favorece el conjunto de la fiera y se viene a ejecutar ahora Luca Romero la pelota arriba que rebota sigue presionando Barayan Rubio la perdida despeja ahora Francisco Contreras de Cholo ojo que rebota ojo que queda 90 en posesión de León avanza la fiera y se viene ahora Fidel Ambris sobre la izquierda quiere tocar con Oscar Villa hay una serie de rebotes pero recupera el conjunto fronterizo y la pelota ahora Ismael Gobea va a tocar para Leonel López buena combinación para Leonel se viene ahora le comete en falta el número 17 quedó tendido en el piso que dice el árbitro no marca falta lo que marcó fue saque lateral en este instante apenas arrancando el cobroviso esto está cero por cero señoras y señor vamos con eso la gente que sigue conectándose con nosotros en esta travisión vamos a ver saque lateral nuevamente sigue favoreciendo el conjunto fronterizo se viene a recutar ahora Ismael Gobea pelota arriba ahora buscando Carlito Valenzuela ojo que rebota el frigo recuvera el conjunto Esmeralda se viene ahora Elías Hernández quiere tocar arriba la perdida al final vuelve a recuperar el conjunto de Xolos se viene ahora Leonel López buena pelota arriba para Joaquín Montesinos ojo que quiere llegar alcanza bloquear detrás Jaime Barreiro y creo que la mandó al tiro esquina efectivamente hay corner para el conjunto de Tijuana que sigue presionando muy propicio muy oportuno apareció ahí Jaime Barreiro bloqueando esa llegada vamos a ver se viene ahora el tiro esquina vamos a ver quién va a pegar va a tomar la pelota el jugador con la Rosal 22 Carlos Valenzuela se viene Carlos atentos porque pude ser peligroso en esta oportunidad se viene Carlitos Valenzuela de pierna zurda arriba esa pelota al área intentó cabecear ahora Pedro Canelo el férigo que rebota o que sigue en posesión de Xolos se viene ahora sobre la izquierda transportando el férigo el jugador Joaquín Montesinos atrás ahora para Francisco Contena metió el centro arriba para Pedro Canelo recibe dentro del área Pedro que cabeceó la chilena que intentó arriba gran respuesta de Cota gran respuesta a la banda al tiro de esquina Xolos que estuvo cerco y tico del primero muchachos quedó tendido en el piso Lisandro López el capitán ante esa jugada acrobática estupenda como una especie de media volea chilena intentó el capitán que jugada estupenda muchachos sin lugar a dudas hay que destacar también la respuesta del portero Rodolfo Cota que se tiró bien bloqueando lo que parecía el primer gol del partido se viene ahora el tiro de esquina vamos a ver si fue córner no parece que esa jugada se invalidaba estilo libre indirecto para el conjunto de León llegamos a tres minutos de juego estamos conectados aquí en tiempo real esto está cero por cero vamos muchachos con esos likes apoyándos apoyando la mejor transmisión deportiva se viene ahora Rodolfo Cota gobernando el corto para Barreiro avanza el colombiano se viene el conjunto Esmeralda desde atrás Barreiro que metió el perro de su arriba el franco largo ojo que rebota queda en posesión ahora de Víctor Dávil avanza el 7 toca arriba para Brian Rubio le quedó arriba presionando Rubio pierde de atrás despeja tres dedos Nicolás Díaz la verdad que rebota ojo que sigue en posesión del conjunto Esmeralda se venía arriba atacando Brian Rubio no podía verdad que despeja de atrás Nicolás Díaz le quedó a Pedro Canelo avanza el argentino alcanza a cabecear pero el regaló le queda a Barreiro vamos a ver parece que la pelota ya había abandonado el terreno juego cuando la había cabeceado el argentino Pedro Canelo se va a reanudar el partido y la pelota en posesión nuevamente el equipo Esmeralda había una infracción indica el árbitro del compromiso vamos a ver que indica el árbitro actualmente marcando la falta recuerden que el árbitro de este compromiso el señor Edgar Allan Morales Volveras el árbitro principal de este compromiso transporta Jaime Barreiro este que toca atrás ahora con Adonis Frías pelota que sigue en posesión del conjunto visitante Adonis el 22 que avanza desde atrás el pase la verdad del campo para Luca Romero govina para Fidel Ambril buena combinación abriendo la cancha ahora sobre el sector derecho para que domine Iván Moreno uy se le va Iván increíble como no pudo controlar esa pelota parecía fácil estaba desconcentrado saque lateral a favor de Xolos quería Francisco Contenas el verdadero que alcanza se le va a quedar en posesión del equipo fronterizo que transporte se viene el número 14 Federico Lertora le equivoca Federico vuelve a regobernar Leona y se viene ahora contragolpe un mal pase por cierto le queda 90 a Tijuana con Francisco Conteras Pedro Canelo no se va a la pelota Conteras que toca atrás ahora para el señor Ricolás Díaz el pase arriba le quedó a Pedro Canelo buena combinación se viene ahora Francisco Conteras sobrebanda izquierda va a meter el centro arriba el área que alcanza a bloquear a Donny Frías le quedó a Luca Robbeno logra salir de la presión le quedó a Caino Barreiro el jugador defensor que despejó de piernas suda que va a larga alcanza a despejar ahora el señor Lisandro López le queda a Donny Frías que metía el berotazo arriba el jugador de León la meta del campo nuevamente vuelve a recuperar el Xolo de Tijuana transportando Federico Lertora deja atrás para Lisandro López el pase para Ismael Govea quería tocar con Carlito Valenzuela arriba que rebota la pelota que vuelve a recuperar el conjunto de la fiera transportaba Fidel Ambris dejó para Oscar Villa el pase de Víctor Dávila combina nuevamente con Luca Romero Víctor Dávila que buena pelota ahora Brian Rubio ataca la fiera quiere meter el centro arriba sigue presionando el equipo visitante vamos a ver la pelota que alcanzaba a irse no recuperó lo se viene ahora avanzando Pedro Canelo avanza la ganó el argentino se viene contra el golpe Tijuana Canelo abriendo la cancha se equivoca Canelo logra espejar desde atrás Oscar Villa levantó por fuera saca lateral en este preciso momento ya prácticamente siete minutos de juego cero por cero está el marcador aquí en las expo voy a irse Ismael combinando el frico con Brian Romero Brian que recibe parece que se le va la pelota Brian el asistente arbitral dice que hay saque de puerta muchacho la asistente arbitral saque de puerta para el conjunto León el partido bastante interesante bastante intenso en estos primeros minutos vemos que intenta presionar Tijuana León también responde no lo hace con mucha profundidad vamos a ver que acontece en los próximos minutos porque esto apenas está arrancando aquí en las expo despejó Jaime Barreiro pelota arriba llegó hasta las manos de José Rodríguez de Cholos Rodríguez que va a tomar licencia para despejar en este preciso evento despejando arriba le quedó a Francisco Conteras quien despejó de pierna zurda arriba esa pelota alcanza a cabecear de León Iván Moreno pelota que queda de rebote para que domine Víctor Dávila toca arriba combinación ahora con Fidel Ambriz quería abrir la cancha se equivoca vuelve a recuperar el conjunto de Cholos avanza el señor Valenzuela pelota arriba para Brian Robero muy larga anticipa Oscar Villa recobrando león va a dejar para Fidel Ambriz el servicio para Luca Robero deja para Fidel Ambriz nuevamente el cambio de frente sobre el sector derecha para José Alvarado tocando para Víctor Dávila arriba con Brian Rubio que buena cooperación la tiene ahora Iván Moreno sobre el sector derecha Iván tocando ahora para Víctor Dávila le quiere pegar Víctor Ambriz de larga distancia a las manos de José Rodríguez que bien aparecía ese remate muchachos muy atento estuvo ahí el portero el equipo local vamos a ver para espejar llegamos a nueve minutos prácticamente de juego cero por cero marcador y en instantes les comparto cómo está la posición de pelota transporta de León se viene ahora Jaime Barreiro dejando para Iván Moreno Iván equivoca intercepta Pedro Canelo sin embargo le quedó 90 Iván Moreno avanzando desde atrás ahora el jugador Víctor Dávila quería tocar de primera para Brian Rubio le va a pegar pelota que rebota ojo que vuelve pero hay una falta al borde del área que favorece el conjunto Esmeralda dice el árbitro del compromiso vamos a ver quién le va a pegar en esta oportunidad muchachos jornada número 16 desde el estadio caliente en Tijuana donde se disputa este compromiso hay una falta aparentemente de Nicolás Díaz efectivamente era el que cometía la infracción y por consiguiente vamos a ver si le sacan amarilla al defensor central de Cholos falta que cometía sobre Brian Rubio y se viene ahora el tiro libre casi que al borde del área verde equipo Esmeralda vamos a ver se prepara el guardabeta José Rodríguez acomodando la amplia barrera en este instante atentos porque es una jugada clara de gol que tiene ahí el conjunto León que pocas jugadas habían generado peligrosas pero vamos a ver qué acontece con esto se defiende Tijuana que era el que presionaba en los primeros minutos vamos a ver atentos en este tiro libre aparentemente le va a pegar vamos a ver si es Fidel Ambris o está también Víctor Dávila Víctor le va a pegar de pierna zurda o que rebota el enférico rebotó en Carlitos Valenzuela el remate a larga distancia brota que se va por encima saque de puerta para el equipo fronterizo el que le pegó fue Víctor Dávila una jugada preparada pero al final la bloqueaba Carlitos Valenzuela saque de puerta para el equipo fronterizo esto está cero por cero llegamos a diez minutos de juego aquí en las Spurs se viene para despejar José Rodríguez para Ismael Govea deja atrás para José Rodríguez despejando el portero arriba larga intenta llegar ahora Leonel López arriba Joaquín Montesino no podía no hay falta recupera Leona avanza el conjunto Esmeralda transporta ahora Víctor Dávila de pierna zurda quería cambiar de frente con Oscar Villa anticipa ahora Lisandro López le viene Carlitos Valenzuela parece que le comete la infracción al 22 efectivamente caía en la mitad del campo que dice el árbitro efectivamente pide y de rápidamente el árbitro que ingrese el cuerpo médico ha sido una jugada confusa fuerte el choque lo de Carlos Valenzuela que quedó tendido en el piso el árbitro que no se deja increpar de nadie no se deja increpar el árbitro de nadie en este momento está detenido el partido mientras que los paramédicos le dan la asistencia creo que debe ser amonestado el jugador del conjunto León que le cometía la fuerte falta hablamos de Oscar Villa uy Dios mío impresionante Tachos torció la rodilla a ver si se puede recuperar la verdad fue impresionante como se le torció la rodilla a Carlos Valenzuela hay revisión del VAR en este momento vamos a ver que dice el árbitro el compromiso del señor Edgar Morales volverá yo creo que lo puede expulsar a Oscar Villa vamos a ver estamos atentos esperando la decisión arbitral porque ha sido una jugada horrible muchachos como se le torció la pierna Valenzuela ha sido impresionante no quiero ni volver a ver eso uy Dios mío vamos a ver que dice el árbitro central estamos esperando la reanudación del descuento y la última palabra que la tiene el árbitro de este corriso si se confirma la fuerte falta tiene que ser expulsado Oscar Villa la verdad si la hubo y el árbitro dice efectivamente que hay cartulina roja y esperamos que no sea nada grave la falta sobre el jugador Carlitos Valenzuela que vamos a ver si podrá continuar o no efectivamente el árbitro se saca la cartulina roja y se queda con un hombre menos el combinado de León muchachos así no se juega esto es fútbol esto no es lucha libre expulsado merecidamente Oscar Villa ahora le queda difícil el trámite ahora el conjunto de León vamos a ver como le enfrenta de aquí en adelante porque apenas vamos 13 minutos de juego señoras y señores vamos a ver esperando que acontece con el jugador Carlitos Valenzuela efectivamente no va a poder continuar en el partido jugador que va a salir en este momento en camilla efectivamente ha sido impresionante impresionante quizá no lo hizo intencional pero si la fuerza con la que iba a buscar la pelota fue desmedida muchachos de Oscar Villa podría haber podría uno decir que no fue intencional pero con esa fuerza que fue a buscar la pelota y al cuerpo de Carlitos Valenzuela merecidísima esa cartulina roja vamos a ver el cambio que se produce en este momento para el conjunto de Xolos sale lastimosamente lesionado Carlos Valenzuela fuerte lesión esperamos que recupere pronto y va a ingresar con la dorsal número 1 11 con la precisión el jugador Lucas Rodríguez jugador argentino para el equipo fronterizo se va a renovar el partido la falta en la mitad del terreno de juego fuerza para Valenzuela ojalá se recupere pueda estar pronto en las canchas para disputar la liguilla con el equipo fronterizo claro está si logra la clasificación la tiene ahora Pedro Canelo Canelo que deja atrás cuidando el frico ahora con Nicolás Díaz el pase ahora para Ismael Govea quien recibe sobre el sector recho sigue avanzando el conjunto de Tijuana avanza Xolos arriba ahora con Joaquín Montesino la lucha Joaquín la tiene el 10 dejando la pelota ahora con Ismael Govea quiere meter el centro arriba la pelota que había abandonado el terreno de juego muchachos saque puerta para León se viene ahora para despejar Rodolfo Jota vamos a ver como realma el equipo el conjunto de la fiera por un hombre menos ahora esto desconfigura todo plan táctico se viene Cota para tomar distancia ahora un poco mientras el equipo reacciona todavía está estupefacto ante la expulsión de Oscar Villa despeja el capitán Cota arriba fuerte de pierna derecha cabecea Federico Lertora pero de que queda ahora para que cabecea Lisandro López transporta Leonel López la perdía en la salida ojo que se viene ahora León ataca el equipo de la fiera se viene ahora Víctor Dávila le va a pegar Dávila al centro arriba al área de que rebote a Dávila sigue atacando el equipo Esmeralda quería meter el centro alcanza a bloquear muy bien Lisandro López y la banda al tiro de esquina señoras y señores hay corner para el conjunto de León que sigue presionando en este preciso momento vamos a ver se viene al parecer Víctor Dávila para recruter y lo va a hacer de pierna zurda se viene Víctor el centro a media altura alcanza a cabecear Pedro Canelo la mandó por fuera el saque lateral el saque de banda que sigue favoreciendo el conjunto Esmeralda vamos a ver se viene nuevamente para ejecutar Víctor ya tenía Moreno el pase ahora para Lucas Romero la pierde recupera nuevamente el equipo de Xolo se venía Lucas Rodríguez no podía Lucas cabecea Francisco Contera la lucha ahora Francisco le quedó alertor había falta previa falta sobre Lucas Romero el 29 de León que quedó tendido en el piso falta para el conjunto de Mirada ya llegamos a 18 minutos de juego y en instantes les confirmo cómo está la posesión de pelota en este compromiso duro difícil desde el estadio caliente los dos equipos que necesitan la victoria transporta Víctor de Ávila se viene ahora sobre el sector derecho se venía Lucas Romero vamos a ver se pide el frecuencia va por fuera el saque lateral saque de banda que favorece el equipo de Xolos vamos a ver quién va a ejecutar el saque de mano se venía ahora el jugador Francisco Contera la pelota arriba larga intenta cabecear ahora anticiparse Lucas Romero sin embargo le queda nuevamente a Francisco Contera metió el pelotazo arriba para Brian Romero en la vida del campo de la lucha Brian no podía el final neutraliza la línea defensiva de León recupera a Donny Frías va a tocar ahora con Fidel Ambriz se equivoca Fidel la pelota que rebota en Pedro Canelo deja atrás ahora para guardaveta José Rodríguez la tiene José va a tomar distancia combinando la pelota en corto ahora sobre el sector hecho para que domine el señor Lisandro López la tenía ahora Federico Lertora se mueve de atrás combinando ahora con Francisco Contreras sobre banda izquierda la pelota arriba larga la tenía Luca Rodríguez pero le cometen infracción era Luca Romero de León por la Rosal 19 el que cometía la falta pelota en posesión ahora del equipo fronterizo se va a reanudar el partido señoras y señores 20 minutos ya esto sigue 0 por 0 se viene ahora Ismael Gobea sobre sector hecho la pierde Ismael recuperó Elías Hernández avanza el conjunto Esmeralda se viene elías transportando eléfico quiere tocar arriba se viene ahora Víctor Dávila le va a pegar por encima se lo pierde León se lo pierde la fiera muchachos no se lo puede creer la gente no se lo puede creer la gente el desperdicio aparecía Brian Rubio sobre banda izquierda le pegó y por encima esa pelota cuando se la servía Víctor la mandó a la tribuna se pierde una opción clarita de gol Brian Rubio de Leo ya tenía Canelo se viene ahora Francisco Contreras sobre banda izquierda Francisco quiere meterle centro arriba bloquea muy bien Jaime Barreiro pelota que se va al saque de puerta parece que le cometía infracción Francisco Contreras en ataque pero lo logró contener muy bien el defensor colombiano saque de puerta muchachos para el equipo de León pero parece que el árbitro no marca la infracción si había falta de Contreras sobre Barreiro si marcó falta el árbitro efectivamente y se viene ahora guardameta Rodolfo Cota para despejar va a tomar distancia Rodolfo de pie derecha arriba esa pelota cabecea de atrás ahora Nicolás Díaz intentó despejar de cabeza Pedro Canelo perdía le queda ahora Víctor Dávila avanza el conjunto de Leona intenta presionar Imael Goveas el que despeja le quedó arriba Brian Romero rebota refrigo se va por fuera ojo que se evita es Iván Moreno metió el pelotazo arriba largo para Víctor Dávila la pelota que se va por fuera saque lateral en este preciso momento vamos a ver hay algunas imprecisiones en los pases le quitan fluidez al compromiso comparto la posesión de pelota en este momento señores y señores 45% la posesión de pelota para Xolo de Tejuana 45% para Leona así están las cosas en este preciso momento seguir avanzando jugador Víctor Dávila quiere meter en el centro Víctor rebota la pelota se va por fuera al saque lateral en este preciso momento osa vez favorece el conjunto de Xolos efectivamente ya estamos sobre 22 minutos de juego señores y señores se viene para escutar ahora el jugador Moreno Moreno arriba ojo que se viene el conjunto de Emerald al centro arriba al área intentaba Lucas Romero no podía despeja nuevamente recupera el conjunto la fiera se viene transportando Brian Rubio que no podía al final le quedó al Nicolás Díaz que va a despejar pero vamos a ver si invalida esa última a jugar infracción tiro libre indirecto para el equipo lo que alojó que va a ocultar rápidamente José Rodríguez dejando con Federico Lertora y se viene ahora Ismael Gobea avanza Ismael tocando ahora para el señor Leonel López deja atrás para Lisandro López abriendo con Nicolás Díaz el pase ahora para Francisco Contreras toca para Pedro Canelo interceptaba ahora el jugador Iván Moreno que despejaba llegar de rebote Jaime Barreiro le queda ahora al señor Luca Romero va a tocar arriba se venía Brian Rubio parece que la perdía no había infracción recupera nuevamente solo la tiene Pedro Canelo transportando al argentino deja atrás para que domine el señor Nicolás Díaz rápidamente con Lisandro López avanza el capitán del equipo de Xolos Lisandro transportando busca con quien tocar quien se le acerca el que recibe Luca Rodríguez aparece espejando Denis Frías desde atrás le queda rebote a Pedro Canelo cabecea a Pedro le queda Lefrico ahora Francisco Conteras sobrebanda izquierda va a tocar para Luca Rodríguez le queda rebote a Francisco Conteras toca atrás gobernando con Lisandro López se venía el jugador Leonel López va a tocar arriba viene presionando le quedó a Leonel López quería tocar con Pedro Canelo alcanza bloquear Jaime Barreiro despejando el defensor colombiano lo meto por fuera el saque lateral ahí saque de banda en este preciso momento sigue favoreciendo al conjunto de Cholos se viene ahora Francisco Conteras va a tomar distancia sin embargo deja atrás para que ejecute ahora el saque de banda Nicolás Díaz aún más atrás para que domine Lisandro López el capitán que toca arriba Lisandro se viene ahora Leonel López el 17 va a tocar para Ismael Govea Ismael que recibe la presión de Elías Hernández lo marca bien la pelota que se da al saque lateral sigue favoreciendo el conjunto de Cholos y va a ejecutar ahora Govea pelota para Pedro Canelo Canelo para Leonel López quiere meter el centro rebota el frego se va por fuera el saque lateral hay saque de banda rebotaba en el jugador coladrosal el número 26 Fidel Ambriz Alvarado haga la precisión en el sobre Alvarado recupera Leona avanza la fiera de atrás pelota que queda nuevamente en posesión del equipo local con Lisandra López que va a tocar para Nicolás Díaz Nicolás que la transporta en este evento dejó para Federico Lertora quería ahora Luka Rodríguez el pase era Pedro Canelo le quiere pegar Pedro busca compañía Pedro abre la cancha con Leonel López quiere meter el centro arriba avanza el equipo de Tijuana quería meter el centro el otro que se volaba larga se le va muy larga no podía puntual al final y se va por fuera al saque lateral en este preciso momento vamos a ver invitamos a todos los que van llegando para que dejen los likes nos apoyen para seguir creciendo en las transmisiones de las Expos si viene ahora Doni Frías rebota el efecto se va al saque de banda en este preciso evento favorece a Xolos vamos a ver va a ejecutar ahora el señor Ismael Govea tocando con Leonel López pelota que deja atrás ahora para Lisandro López el pase para Nicolás Díaz se viene ahora Ismael Govea avanzando sobre el sector eso avanza Xolos el pase para Lúzca Rodríguez no podía el once pierde despeja Donis Frías de pierna zurda arriba esa pelota vuelve a quedar en posesión de Xolos se venía Ismael Govea para Pedro Canelo aparece de atrás Iván Moreno de León despejando inmediatamente sin dejar jugar la mandó al saque lateral avanza el conjunto fronterizo arriba con Joaquín Montesinos quería meter el centro rebota el reflejo se va por fuera al saque lateral en este instante saque de banda muchachos y se viene el saque arriba para Pedro Canelo parece que comete infracción el argentino saque puerta para León en este preciso va a tomar distancia ahora Rodolfo Cota gracias por estar ahí conectados en las transmisiones de la sector gracias muchachos por estar comentando en la transmisión recuerden buenos comentarios a seguir viviendo la pasión de este maravilloso compromiso se viene atacando León avanza el conjunto de la fiera tenía la pelota ahora José Alvarado le va a pegar de larga distancia arriba que alcanza a atacar José Rodríguez buena llegada por parte de la fiera se viene ahora Rubio Rubio que no podía se equivoca en la asistencia recupera Xolos el despeje de Francisco Conteras alcanza a bloquear Pedro Canelo el rebote le queda arriba sigue presionando avanza ahora jugador Jaime Barreiro quería tocar para Víctor Dávila busca la compañía va a tocar ahora sobre el sector de hecho la combinación con Elías Hernández metió el centro Elías larga esa pelota para nadie recupera Xolos tiene el fricó ahora Ismael Govea metiendo el pelotazo arriba o que cabecea Leonel López aparece ahora Jaime Barreiro de León despejando y la mandó por fuera al saque lateral en este preciso aunque se remate recién fue muy peligroso muchachos muy peligroso estuvo cerca León con un hombre menos de llegar a la apertura del marcador se viene ahora Federico Lertora a dejar el fricó para que domine Nicolás Díaz combina ahora con Francisco Contreras arriba ahora Pedro Canelo muy larga Pedro la recupera Iván Moreno de León avanza el número 3 de atrás Iván Moreno que toca arriba se equivoca Iván Moreno la recuperaba ahora Lisandro López recupera el conjunto le quedó a Luca Rodríguez abriendo la cancha Coronel López le quiere pegar Leónel metió el centro arriba al área despeja muy bien Barreiro quien anticipaba previamente nuevamente recupera Barreiro Río el colombiano un pase exigido pierde recuperó Joaquín Montesinos deja atrás ahora con Ismael Govea Govea arriba ahora Nicolás Díaz y la verdad está en posesión del conjunto de Choros con Federico Lertor a seguir y Federico va a dejar para Pedro Canelo engancha Pedro abrir la cancha ahora sobre el sector de hecho buena cooperación y se viene ahora Joaquín Montesinos dejando para Lisandro López rotazo para Francisco Contreras sobre van de izquierda muy larga no alcanza a llegar nunca saque puerta para León ya llegamos a 30 minutos de juego muchachos el partido lastimosamente con la lesión de Valenzuela y la expulsión de Oscar Villa ha sido lo trágico que hemos tenido este momento en este primer segmento del partido en donde no hemos podido gritar goles hasta el 1 pelota que despeja de atrás se viene nuevamente recuperando la pelota el conjunto de Yolo de Tijuana va transportando Francisco Contreras para Pedro Canelo pelota arriba para Luca Rodríguez le comete falta el argentino con la Rosano número 11 efectivamente tiro libre indirecto para el conjunto local y se viene Federico Lertora para ejecutar Perico abriendo la cancha ahora uy se equivocó pisando López la perdió mala salida si viene Brian Rubio ataca León el pase para Davila toca arriba uy se lo perdió León no se lo pude creer la gente muchachos si viene Iván Moreno avanza León con un hombre menos la tiene Luca Romero rebota el EFRECO vamos a ver y con las guías de Tiscola la mandó el saque lateral ojo que pasó un sustico Tijuana en esa última jugada muchachos vamos a ver que le va a pegar en este preciso evento creo que saque lateral efectivamente pensé que era córner si viene Iván Moreno tocando en corto Moreno que metió el centro al área despeja el señor de cabeza lo hacía Nicolás Díaz va a tocar para Federico Lertora le quedó a Francisco Conteras arriba con Canelo ante la presión de Barrero no hay falta le quedó arriba ahora Lucas Romero avanza el equipo León le va a pegar Bávila de pierna zurda ojo que se le atravesaba Barrero le obstruía el remate al número 7 del conjunto León le pegó con fragilidad prácticamente entre las manos de José Rodríguez le faltó más ambición a ese remate si lo obstruyó lo obstruyó ahí Barrero que también quería generar juego ofensivo se va a arreglar el partido avanza Luca Rodríguez la pelota que rebota vamos a ver cae nuevamente en territorio de Tijuana se va al saque lateral y es Lisandro López el capitán que va a ejecutar en corto de manos compartiendo de la pelota ahora con José Rodríguez 32 minutos de juego todavía no hemos podido meter el primer grito de gol aquí en la mejor transmisión de deportivas tiene transportando Lisandro López arriba ahora buscando Imael Gobea ojo que regobera el jugador José Alvarado el 20 la fiera despejó de pierna zurda rebota el frico se va por fuera sacralateral en este preciso momento hay saque de banda para el conjunto de León serio reclutar ahora Donis Frías le quedó el Federico Arbari en rubio atrás para Steven Barreiro Jaime Barreiro hago la precisión cabecea Federico Lertora Leonel López deja atrás ahora para Lisandro López Robina Federico Lertora metió el pelotazo arriba de pie derecha larga corre ahora Francisco Conteras pelea lucha arriba uy que juego peligroso Iván Moreno despejó alzó mucho la pierna pudo haber afectado en la integridad del jugador de Xolo sigue atacando el equipo fronterizo Francisco Conteras el centro rebota en Moreno y se va por fuera el saque lateral hay saque de banda en este preciso momento para el equipo local 33 minutos de juego muchachos o con ese juego peligroso del señor el saque lateral sigue presionando Tijuana va por la victoria se viene ahora el jugador López para Pedro Carriera del centro rival argentino vamos a ver tiene que efectuarse creo yo nuevamente el saque lateral ya les confirmo a ver que indica el árbitro del partido efectivamente nuevamente saque lateral y se viene Francisco Contreras va a tomar distancia Francisco vamos con eso la gente que sigue conectada con nosotros en esta transmisión le quedó el esférico ahora Contreras que mete el centro le rebota intenta rematar Luca Rodríguez hay una infracción y hay una cartulina amarilla para jugador de Xolos que trata de Federico Lertora era una falta táctica ya que se venía de contragolpe León y la única manera de evitar ese contragolpe era con la infracción lo sujetó no dejó avanzar a Brian Rubio de León se va a reanudar el partido señoras y señores va a tomar licencia para despejar ahora Rodolfo Cota nos quedan menos de 10 minutos para finalizar pero creo que van a añadir bastantes ya que se perdían 10 minutos no se perdían era necesario detener el partido ante la lesión de Valenzuela ahí se creó en este momento el equipo de Xolo va a ejecutar a Dio Francisco Contreras pelota buscando al señor vamos a ver hablamos de Brian Romero es el que va a ejecutar el saque lateral en este preciso momento vamos a ver deja ahora para Francisco Contreras Francisco para Pedro Canelo nuevamente Contreras Canelo no podía ganar la joven de infracción vamos a ver pero había aparentemente posición irregular efectivamente indicaba una de las asistentes arbitrales se viene ahora el tiro libre indirecto que va a ejecutar Jaime Barreiro rápido muchachos ejecútenlo porque si no se puede sacar la amarilla llevar la amarilla por demorarse en despejar eléctrico se viene ahora Rodolfo Cota va a tomar distancia Rodolfo Cota en este momento señores y señores pelotazo arriba fuerte de pierna derecha cabecea Federico de Hertora vuelve a cabecear la Hertora arriba aparece ahora Donis Frías intenta versionar Leone la pelota que le queda Canelo Canelo ahora combinando con el señor Luca Rodríguez se equivoca Luca se viene contra el golpe la fiera avanza buena la pelota arriba se viene ahora el señor Brian Rubio le quiere pegar Rubio rebota el Frico se va al córner les cuento muchachos que no se nota que León tiene un hombre menos parece que jugaran los 11 contra 11 increíblemente ha sabido contener ha sabido resistir León la fiera con la ausencia de un jugador importante como Oscar Villa tras su expulsión se viene 20 atacando León vamos a ver quién le va a pegar en esta oportunidad la fiera el equipo esmeralda que quiere el primero Elías Hernández al parecer va a ejecutar el cabezazo desde atrás de Nicolás Díaz intenta presionar Víctor Dávila barero que no podía ojo que le queda a Pedro Canelo Canelo que avanza el argentino ojo que ataca Xolos brotazo arriba el fericolar queda tranquilamente Rodolfo Cota que despejó de pierna zurda pero vamos a ver si invalidaba esa última vamos a ver qué dijo el árbitro del compromiso ya que el éfrico queda en posesión del combinado de tipo en ejecuta Federico Lertora dejando ahora para Nicolás Díaz Lertora que está en la mitad del campo dentro del círculo central la tira Elisandro López buena la asistencia ahora para Francisco Contreras quien recepcionó de pecho Silvio Contreras que aparecía la marca de Víctor Dávila creo que la mandó al tiro de esquina efectivamente hay córner muchachos para el equipo de Xolos de Tijuana como la recepcionó de pecho espectacular el dominio de Francisco Contreras el número 21 de Tijuana atentos en esta oportunidad porque Xolos presiona también le va a pegar Francisco Contreras lo va a hacer de pierna zurda arriba el cabezazo uy qué mal cabezazo por cierto fue Lertora sí señor cabecera mal bastante desviando no sé si fue Elisandro saque puerta para Leona está en la tribuna Miguel el Piojo Herrera el conocidísimo Miguel el Piojo Herrera un técnico con una trayectoria importante ha trascendido en el fútbol mexicano despeja ahora Rodolfo Cota arriba tiene la despeja ahora Jaime Barreiro brota arriba intenta buscar a Brian Rubio no podía intercepta Donis Frías es el chido del pecho la gana sigue presionando va a tocar arriba ahora para Brian Rubio intenta llegar aparece el cabezazo de Nicolás Díaz del conjunto de Tijuana el brotazo arriba largo intenta llegar Joaquín Montesinos y luego aparece Jaime Barreiro colobiano despejando la venda por fuera al saque de banda acerca la mitad del terreno de juego se viene ahora para ejecutar el señor Ismael Govea con a tres intercepta Jaime Barreiro se la regaló al colombiano o que se irá ahora León buena pelota arriba de Barreiro se viene Dávila ataca José Rodríguez señoras y señores gran respuesta el portero pero la asistencia estupenda de Barreiro para Víctor Dávila como le metiste esa pelota muchacho se viene ahora el saque de banda va a escutar y va Moreno de León Moreno arriba para Rubio Rubio que deja atrás le quiere pegar Ruca Romero la mandó a la tribuna la mandó a la tribuna quería guardar el esférico pero al final lo devuelven ahí a los recogeos si una jugada muy interesante de parte del conjunto de León la asistencia una buena táctica de contragolpe a dos toques ha sido esta última llegada de parte de la FIERA estamos ya en 41 minutos de juego aquí en las exports domina el conjunto local con Federico Lertora avanzando el número 14 abre la cancha Lertora ahora con Francisco Conteras sobre banda izquierda se viene Francisco transportando el esférico a la tira ahora Pedro Canelo Canelo 90 con Conteras que avanza sobre banda izquierda desde el centro de piso intercepta Barreiro no hay infracción sobre Conteras se renduda el partido avanza el colombiano Barreiro que toca arriba equivocan el taquito buscando quizás a Víctor Dávila recupera Robente Barreiro que va a meter el cuerpo va a dejar salir el reflejo ante la presión de Francisco Contreras se va por fuera saca lateral y saca de banda en este preciso momento sigue favoreciendo a la fiera ya llegamos son las 10 de la noche en este preciso momento 10 en punto parece que quedó afectado Jaime Barreiro en esa última jugada el árbitro que se dirige a ese lugar tiene más apariencia de fisiculturista el árbitro este coroizo le gusta hacer mucho ejercicio o que se va al saque lateral pelota que domina ahora el jugador Nicolás Díaz deja atrás para Lisandro López viene transportándose al sector derecho Ismael Govea toca Bremá ojo aquí Montesinos que se autoabilita que bien Montesinos quiere meter el centro arriba rebota el frigo se va por fuera el sacro lateral en este preciso momento ahí saque de banda mucha ahí saque de esquina creo yo ya les confirmo efectivamente hay córner para el conjunto de solos que sigue presionando arriba se acerca Lucas Rodríguez arriba con Leonel al área pelota que rebota o que le quedó alertora va a dejar para Joaquín Montesinos quiere buscar sobre la izquierda remate pierna azul aparece la marca muy bien de Iván Moreno del número 3 de León al tío de esquina nuevamente con el conjunto de Scholl los que sigue presionando vamos a ver quién va a pegar ahora sobre el otro costado se viene Francisco Contreras se viene Francisco para ejecutar de pierna zurda vamos a ver hay algunas sujeciones en el área unos empujoncitos el árbitro intenta calmar la situación que tomen sus correspondientes posiciones atentos a este tiro de esquina se viene ahora Contreras a mea de piso Contreras pero la que rebota le quedó a Joaquín Montesinos Joaquín que deja atrás la tira ahora Nicolás Díaz que no se complica uy se equivocó se viene autogol uy señores señores casi es autogol muchachos increíble lo que aconteció vamos a ver hay tiro de esquina hay dos esféricos en este momento en el terreno juego un error Garrafal casi le cuesta el gol al conjunto de Tijuana vamos a ver quién va a ejecutar el tiro de esquina se viene para ejecutar ahora Elías Hernández el número 11 se viene Elías Hernández para meter el tiro de esquina atentos en esta oportunidad señores y señores se viene Elías de pie derecha cogió efecto el área esa pelota intentó cabecear Barreiro ojo que se viene con el golpe el conjunto de Tijuana logró contener Barreiro le quiere pegar no se la ejecuta se la quita lo contragolpean efectivamente se viene rápidamente Pedro Canelo arriba avanza Pedro Canelo avanza el conjunto se le muestra Lucas Rodríguez Lucas se metió al área le va a pegar Lucas el pase arriba llega Joaquín Montesinos para recibir dentro del área le pegó Joaquín por encima se lo pierde el equipo fronterizo no se lo pude creer la gente era un contragolpe letal no pudo materializar esa jugada de ataque señoras y señores saque puerta para León se acaba de salvar la fiebre en este evento el técnico Miguel el pío Jorera está caminando por la tribuna no saluda a nadie veía que le extendía la mano no saluda a nadie Miguel el pío Jorera en este preciso evento que se traslada en la tribuna está buscando una mejor vista no se ya cumplimos los 45 minutos de juego les cuento que son 3 minutos de tiempo adicional señoras y señores ojo que ataca ahora el equipo de Xolos con Joaquín Montesinos metió el centro para Pedro Garero sale guarda vete Rodolfo Cota bien atento para quedarse por esa velota se va a renovar el compromiso muchachos parece que había una infracción ojo que se ve con el golpe atacando la fiera está habilitado le va a pegar de pie derecha arriba se viene el remate de Brian Rubio salía desviado ese remate señores y señores ataque de puerta para Xolos avanzando Federico Lertora el número 14 ojo que se viene atacando el conjunto de Tijuana sobrebanda izquierda con el jugador Francisco Conteras Pedro Carello que viene Pedro atrás para Nicolás Díaz le recibe ahora Lissandro López el pase para Ismael Gobea arriba ahora con Joaquín Montesinos nuevamente con Gobea la tiene ahora Lertora le quiere pegar Lertora ojo que ataca buena pelota arriba se viene el primero de Tijuana gol de Tijuana gol señoras y señores se invalida el gol de Scholl los muchachos había posición irregular no me lo cante no me lo cante no lo grite porque esto sigue 0 por 0 estaba en posición irregular muchachos esto indicaba el árbitro del cobroviso queda menos de un minuto para finalizar el tiempo adicional estaba en posición irregular jugador Brian Romero con Adrosal número 31 le rebotaba la pelota en el área atacaba Rodolfo Cota le quedó a Brian Romero cabeció pero estaba en posición irregular despeja el portero Rodolfo Cota arriba sigue atacando nuevamente la fiera transportando el señor Elías Hernández arriba ahora con Lucas Romero no podía despejar Nicolás Díaz el cabezazo de Iván Moreno que rebota se viene arriba atacando vamos a ver se va por fuera saca lateral ahí saca de banda en este preciso vento va a ejecutar ahora el señor Iván Moreno se va presionando Lucas Romero Lucas que toca atrás Lucas que engancha Lucas que transporta en este preciso vento el taquito atrás bonito para Fidel Ambriz presiona Canelo la perdía Canelo logra recuperar la brota la fiera sigue atacando arriba ojo que había infracción aparentemente el señor Víctor Díaz el árbitro dice hagan su juego muchachos despejaba Alisandro López pero que le queda ahora Francisco Conteras vamos a ver el árbitro que dice que no hay tiempo para más finaliza este primer segmento del partido 0 por 0 casi logra marcar la diferencia el equipo Tijuana en la última jugada pero estaba en posición irregular Baragian Romero compartimos las estadísticas que nos dejó este primer segmento el partido terminó esta primera etapa con una posesión de pelota del 54% para Tijuana frente a un 46% para el conjunto de León en total el conjunto fronterizo tuvo 4 remates de los cuales uno fue directo a portería mientras que León efectuó 10 remates 4 de ellos fueron directos a portería el equipo de la fiera fue más ofensivo tuvimos en total 8 tiros de esquina 5 para Tijuana 3 para el conjunto de León en cuanto a ataques peligrosos Tijuana generó 16 ataques peligrosos mientras que León generó 22 ataques peligrosos recordemos que fue expulsado Oscar Villa con una fuerte infracción sobre Valenzuela salió en camilla el jugador con el rosal 22 del conjunto de Tijuana y ya salió expulsado señores Perico Lertora es el otro jugador que ha sido amonestado con cartulina amarilla el número 14 del conjunto de Tijuana así están las cosas 0 por 0 el marcador en este de tiempo ya esperando que inicie esta segunda etapa que sin lugar a dudas será aún más emocionante saludamos a todos los que nos acompañan desde distintos lugares en esta transmisión recuerden dejar los likes y activar la campanita para que nos ayuden a seguir creciendo cada día más y más en las transmisiones de las Exports comparto el banco de su prenda ya en instantes desconfirmo los jugadores destacados que nos dejó este primer segmento del partido empezamos con el banco del conjunto local el equipo fronterizo está Ricardo Díaz tenemos a Luis Félix está Jair Díaz Rodrigo Godínez Kevin Castañeda está Silvio Martín argentino José Domínguez Carlos Galicia y Lucas Cavalini el banco Lucas Daniel Cavalini el banco de suplentes ahora de León tenemos a Alfonso Blanco está Julio antecillo colombiano que por varios meses estuvo por fuera de las canchas tras una lesión ya se recuperó y está disponible el banco para ingresar en cualquier momento al terreno también en el banco está Barion Castillo Paul o Paul Bellón tenemos a Luis Cervantes está el ecuatoriano Ángel Israel Mena Delgado tenemos a Jesús Angulo Héctor Uribe está el costarricense Joel Nataniel Campbell Samuels también está el argentino Lucas Gabriel y Llorio en el banco disponible para el técnico Solás Clarca recordemos el técnico del equipo de Tijuana está por fuera el que está dirigiendo es Gerrangel que es el preparador Luis ya nos venimos muchachos compartiendo con todos ustedes los jugadores destacados de esta primera mitad gracias a todos los que nos van dejando de like recuerden muchachos que nos ayudan a crecer cada día más y más mi querida Carlita Castro también que nos acompaña desde Tijuana precisamente en la ciudad donde se disputa este colegio un saludo especial para mi querida Carlita Castro gracias muchachos por estar comentando en la transmisión recuerden buenos comentarios a seguir viviendo la pasión de este maravilloso compromiso compromiso con la transmisión ¡Gracias! 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 Gracias. 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 el proceso de este momento quien logrará la victoria vamos a ver y ya les confirmo que cambios se nos vienen para el arranque de esta segunda mitad señoras y señores el saque que le corresponde al conjunto de tijuana efectivamente iniciando sobre banda izquierda señoras y señores todo listo todo preparado para que empiece a rodar la pelota en el estadio caliente él le confirmo las variantes todavía no hay información sobre las variantes aquí estamos para compartir con cada uno de ustedes toda la información en tiempo real lo viene el conjunto de una hora sobre el sector recho avanzando y va el moreno ivana quiere tocar arriba ahora buscando a josé alvarado pelota que rebota siempre se anda arriba venía ahora luca robero pierde la pelota ahora con luca rodríguez de tijuara pero había una infracción de la vida del campo el abierto dice haga su juego señores y señores tras por transporte de fericó ahora lizando lópez combinando coris malgo vea metí el verdad salió a largo buscando joaquín montesinos le queda ahora luca rodríguez que no podía despejar fidel hambriz pero está así en posesión de solos transportando ahora el jugador federico lertora se viene ahora francisco conteras doble van de izquierda arriba ahora con pedro canelo parece que había infracción sobre francisco conteras que ha atendido no al árbitro dice haga su juego muchachos recupera ahora barreiro dejando para el moreno 90 barrero despega el colombiano de pierna leche arriba fuerte esa pelota en la vida del campo queda nuevamente en posesión de solos transportando a joaquín montesinos cogiera atrás ahora barluca rodríguez este que detocede ahora con lisandro lópez el pase para nicolás días realmente con francisco conteras sobre van de izquierda se ve francisco la tenía canelo 90 conteras deja atrás ahora barranicolás días el pase para lucas rodríguez por la asistencia ahora para el señor joaquín montesinos que metió el centro rebote de frico se va al tiro de esquina en este preciso evento presiona tijuana quiere el primero el conjunto fronterizo muchachos vamos a ver quién va a pegar en esta oportunidad apenas 47 minutos de juego apenas arrancando este segundo tiempo señores y señores se viene ahora para ejecutar leonel lópez coladrosal 17 de tijuana leonel arriba el cabezazo vamos a ver complicado un poco el portero jota que la mandó nuevamente al tiro de esquina pero había una infracción aparentemente de barreiro vamos a ver el árbitro que marcó marcó nuevamente córner ejecuta leonel lópez el rivalario despeja barreiro el que rebote ahora joaquín montesinos y atacando solos o aquí que vendió el centro de pie derecha cabecea despejando jaime barreiro atrás le queda ahora llegó las vías ataca en corto gobernando para lucas rodríguez explicó ahora para francisco conteras sobre la izquierda va tocando ahora para joaquín montesinos que va a meter el centro joaquín de pie derecha al área cabecea ahora adonis frías pero la que queda ahora en posesión de rodolfo gota pero vamos a ver hay un jugador del conjunto tijuana que queda tendido en el piso de este preciso se trata el argentino lucas rodríguez efectivamente disputaba el esférico con víctor dávila de león este el número 7 le comete la infracción creo que si los guayos arriba en la tibia aparentemente y el jugador lucas rodríguez que queda tendido en el piso de este preciso vamos a ver esperando que se renúe el partido con los 48 minutos de juego les cuento que no se produjeron cambios para ninguna de las dos escuadras en el arranque de esta segunda mitad vamos a ver que le va a pegar en esta oportunidad porque tijuana presiona a tijuana quiere el primero busca el primero el conjunto de solos vamos a ver que le va a pegar en esta oportunidad recuerden que Federico Lertora es el primero ahora el segundo Romero el número 29 el león es el amonestado con cartulina amarilla el segundo el centro arriba del jugador Leoriel López Salaria había posición irregular y valida esa última hogada en contagolpe del conjunto de Tijuana se viene ahora el tiro libre indirecto para León va a tomar la pelota ahora Rodolfo Cota para despejar y se viene ahora Rodolfo Cota 50 minutos de juego Tijuana que quiere meterse a la liguilla luchando por esos tres puntos tiene un hombre de más abre la cancha ahora para Joaquín Montesinos sobre el sector derecho avanza el equipo local se viene Joaquín va a encarar busca compañía quiere irse solo Joaquín engancha Joaquín lucha Joaquín le cometen falta que dice el árbitro levante ese muchacho una infracción buscó la falta Joaquín el asistente arbitral le dice no hay falta muchacho levántese muchacho no deje ya de molestar juegue más bien se viene para despejar ahora Rodolfo Cota va a tomar distancia disputada el esférico en la anterior jugada Montesinos con José Alvarado despeja a Cota arriba le quedó a Pedro Canelo el pase de Pedro se equivoca en la asistencia recupera ahora el señor Luca Romero se viene sobre el sector derecho Iván Moreno metiendo el pelotazo arriba intercepta Francisco Contena le queda ahora a Pedro Canelo el argentino a quien le cometen infracción en este momento sí señor falta sobre el argentino Pedro Canelo se la duda el partido transporta ahora el señor Federico Lertora dejando para Lisandro López quien avanza sobre la mitad del terreno Lisandro que toca arriba buena pelota ahora buscando a Ismael Gobea deja para Luca Rodríguez el argentino toca atrás nuevamente con el Federico Lertor el pase para Nicolás Díaz el vicio de pierna zurda arriba larga buscando a Contena muy larga al final alcanza a chocarse con la valla publicitaria pero no alcanza a llegar pese a su gran esfuerzo saque puerta ahora para León Rodolfo Cota va a tomar distancia Rodolfo Cota dejó por estudio en barrera la tiene arriba Iván Moreno espejo de pie derecha arriba fuerte la pelota ojo que rebota se viene con el golpe el conjunto la fiel avanza ahora el señor Elías Hernández ojo que se muestra sobre banda izquierda Fidel Ambrí le va a pegar Fidel ojo que ataja José Rodríguez se salva Tijuana del primero gracias al portero José Rodríguez vamos a ver hay tiro de esquina en esta oportunidad hay corner muchachos Ambrís que estaba frente a frente al portero el portero que logró atajarlo se viene para ejecutar ahora el corner para el conjunto León parece que es Elías Hernández oportunidad para el conjunto León en este tiro esquina acento al área al cabezazo arriba por encima se lo pierde la fiera pero perde el conjunto Esmeralda el cabezazo de Fidel Ambrís primero y un segundo cabezazo que fue por encima de la valla de la malla muchachos vamos a ver una infracción en este preciso momento indica el árbitro central favorece el conjunto Tijuana estamos ya sobre minutos 53 señores y señores en el estadio caliente en Tijuana donde se disputa esta jornada número 16 Canelo que metió el centro al área cabecea Donis Frías de rebote le queda Federico Lertora apreció el despeje ahora de Luca Romero le queda ahora guardameta José Rodríguez este que obvina ahora en corto y de atrás para el señor Lisandro López Luca Rodríguez Lisandro el capitán que va a tocar ahora para que domine Nicolás Díaz se viene ahora el jugador Francisco Conteras el pase arriba largo no entendía la jugada se va por fuera saque lateral apreciaron el López asistiendo pero no entendía esa última jugada pelota que se va al saque lateral hay saque de banda para el conjunto de Leona se viene ahora Iván Moreno para el cotar Iván recupera ahora Francisco Conteras toca atrás para Nicolás Díaz el segundo que vuelve a ser posesión de Xolos Lisandro López avanzando el número 6 Nicolás Díaz dejó para Francisco Contreras el pase ahora para Leonel López la perdida Lorela recupera Leona avanzando Lucas Rovero abriendo la cancha ahora sobre banda izquierda tenía el jugador Ambriz y comina para Elías Hernández le va a pegar Elías metió al centro cogía efecto esa pelota a las manos de José Rodríguez despeje se viene ahora Xolos o Leonel López quería tocar con Canelo anticipa desde atrás ahora Lucas Romero sigue atacando el combinado el combinado León le quiere pegar busca con quien combinar aparece la marca ahora del jugador Francisco Contreras deja atrás para Iván Moreno equivocan la asistencia se va por fuera saca de banda Ores Faderico dejó ahora para el señor Nicolás Díaz nuevamente con Federico Lerto ahora sigue transportando Xolos arriba el pase para Leonel López brotazo arriba el frigo que rebota vamos a ver se va por fuera saca de banda va a escutar ahora de manos Joaquín Montesinos arriba para Brian Romero transporta Brian sin embargo creo que estaba en posición regular o van a indicar una variante que retira para León el número 11 Elías Hernández va a ingresar el número 12 se trata del costarricense Joel Campbell para la fiera Campbell al terreno de juego otro que se va es el número 7 Víctor Dávila y va a ingresar el número 13 al terreno de juego en este preciso evento de León a por fin se vinieron las variantes que están un poco demoradas por el equipo de la fiera ingresa con el número 13 el ecuatoriano Ángel Mena al terreno de juego señores y señores Arcabón que efectúa sus dos primeras variantes señores y señores vamos a ver se va a renuner el partido en este saque lateral a favor de Tijuana a verota atrás que ejecutaba Ismael Govea dejó para Alisandro López lo viene ahora con Nicolás Díaz el servicio para Francisco Contreras toca arriba ahora para que domine Leonel López Canelo que no podía llegar parece que lo cometía en falta el argentino el ámbito dice levántese muchacho se viene ahora transportando y va a Moreno va a dejar a Ruca Romero pierde Lucas se viene atacando ahora Leonel López arriba para el argentino Canelo se viene atacando Canelo aparece la barca de Jaime Barreiro alcanzó a bloquear pero creo que rebotaba en el argentino que se saque de puerta para la fiera en este preciso momento señoras y señores se viene para explicar ahora Rodolfo Cota va a tomar distancia Rodolfo se viene ahora Rodolfo para pegarle de pie derecha arriba esa pelota pasa la mitad del campo cabecea ahora Federico Lertora domina nuevamente el conjunto Leona venía ahora ahora el jugador Iván Moreno buen servicio ahora para Brian Rubio la lucha Brian le cometían falta al 15 cayó el árbitro dice que era falta de Rubio en ataque y la velota ahora en posesión ojo que la disputaba con Federico Lertora realmente ejecuta Francisco Contena deja trasera para Borobeta José Rodríguez realizando López servicio arriba para Joaquín Montesino va a dejar ahora para Ismael Gobea lucha Gobea le comete falta Barreiro no hay falta sigue atacando el conjunto de Tijuana vamos a ver que dice el árbitro se va la bruta por fuera vamos a ver parece que no era tiro de esquina y del córner ahí Joaquín Montesinos que sonríe dice que no hay córner vamos a ver que marcó el árbitro del Coburn lo que marcó el árbitro fue falta de Joaquín Montesinos en ataque eso fue lo que marcó el árbitro del partido despeca ahora Adolfo Cota arriba fuerte esa pelota abece a Federico Leorto le dejó Joaquín Montesinos metida la pelota salió el franco largo atención corre corre y presiona Brian Romero sin embargo alcanza a bloquear Barreiro la mandó al saque lateral y va a ocultar de manos ahora el señor Brian Romero deja atrás ahora intentó presionar Joel Campbell le queda sin embargo a Joaquín Montesinos intenta meter en el centro Joaquín disputada con José Alvarado pelota que se va nuevamente al saque lateral sigue favoreciendo al conjunto de Tijuana lucha y pelea arriba atención se viene atacando el conjunto fronterizo vamos a ver la verdad que se va por fuera el saque lateral en este momento se está llevando a ejecutar de manos ahora Ericko Lerto ahora parece que ha sido un mal saque presionado a Pedro Canelo no hay falta de jugador tendido en el piso de Xolos luego se sigue jugando en el partido vamos a ver ahora se produce una segunda infracción acometida Brian Rubio el número 15 hay un jugador de Tijuana tendido en el piso ya les confirmo de quien se trata parece que recibió un golpe en su rostro se trata del número 31 Brian Romero cuando disputaba en juego aéreo el esférico con Jainé Barreiro el número 21 de León efectivamente el jugador cuando saltó le pegó con su pierna izquierda en el rostro efectivamente es por eso que se quejaba el delantero del equipo de Tijuana se renúdó el partido se viene ahora Joel Campbell ataca a la fiera Joel increíble de Tijuana tenido un hombre de mano no ha podido marcar diferencia la tiene el jugador Fidel Ambrisa hace un taquito rebota en Lerto ahora se va alzaje lateral y se vienen ahora los cambios para Tijuana los cambios para el conjunto fronterizo el equipo local que quiere la victoria no ha podido marcar diferencia con un hombre de más desde el minuto 13 del primer tiempo como la ven sale el número 10 Joaquín Montesinos y va a ingresar el número 9 al terreno de juego el otro que se retira es el número 17 Leonel López va a ingresar el número 8 al terreno de juego es Cavallini el que ingresa por Montesinos y por Leonel López ingresa el número 8 Castañeda al terreno de juego ahí están las primeras dos variantes para el equipo local saque de puerta para Tijuana y se viene ahora para espejar José Rodríguez lo viene en corto para Lisandro López atrás nuevamente con Rodríguez ante la presión de Joel Campbell abriendo la cancha ahora Jone y con las 10 quien despeja de pierna zurda llega despejando de cabeza a Barrero le queda a Joel Campbell no podía dominar la pelota el jugador costarricense vamos a ver despeja de atrás y va Moreno y nace rebote en el campo sigue presionando Fidel Abris o que presionaba Canelo sin embargo alcanza a neutralizar muy bien Barrero le queda a traer la pelota para Rodolfo Costa quien toma la pelota ahora con sus manos ante la presión del argentino Canelo ahí están los hinchas de Tijuana bastantes pasados de peso estos muchachos muchos deberían empezar a jugar fútbol recupera Joel Campbell avanza jugador tico que viene engancha que viene transporte que jugador este que eminencia se viene ahora sobre el sector rechazo avanza León con Iván Moreno quiere meter el centro va a encarar Iván se va a meter al área Iván quiere meter el centro lo tumban en el área están pidiendo penal que dice el árbitro que no hay saque de puerta para Xolos Osa Realvito todavía no autorizaba la ejecución tiene que volverse a ejecutar el saque de puerta una jugada dura difícil Iván Moreno que decidió ir a encarar se viene avanzando Tijuana el brotazo de Lisandro López arriba será que llega sí señor llegó Cavallini Rote con su cuerpo Cavallini engancha Cavallini quiere meter el centro arriba Cavallini a Donny Frías de León quien despeja arriba para el jugador Luca Romero pierde la brota en la salida de León vuelve a recuperar Tijuana Federico Lertora que deja para Nicolás Díaz transporta Lisandro López si viene ahora Luca Rodríguez jugando con Ismael Govea deja atrás aumenta el servicio para el señor Federico Lertora transporta Lisandro López avanza Lisandro va a tocar ahora Luca Rodríguez se viene enganchando Lucas y presionando el conjunto Tijuana deja atrás ahora Barrico Lertías el pase buena asistencia ahora atención presionando el jugador Castañeda va a tocar para Pedro Canelo 15 metros del centro arriba para Cavallini Cavallini que no podía anticipar Barero despejó el jugador colombiano de pie derecha arriba lo mandó por fuera el saque lateral en este preciso evento saque manos señores señores qué oportuno apareció Jaine Barreiro muchacho espectacular este defensor transporta nuevamente Xolos con Francisco Contreras la tiene ahora el jugador Nicolás Díaz Contreras arriba combinando con Castañeda se muestra Canelo anticipa Iván Moreno de León Canelo que cometió infracción decía que no había falta que se tiraba el jugador tendrá razón dice que no cometía falta Canelo que no mal le dio una pequeña caricia pero libre indirecto para el conjunto de León se viene para despejar el guardameta Rodolfo Cota 66 minutos de juego gracias a todos los que siguen conectados mejores tradiciones deportivas 60% está la posesión de pelota para Tijuana 30% para el conjunto de León Cota que despeja arriba fuerte esa pelota o que rebota despejaba ahora Luka Rodríguez de Cholos cabecea Pedro Canelo se viene intentando llegar Cavallini no podía aparece la terza ahora despejando a Donis Frías hay una serie de rebotes ataca Pedro Canelo la ganó el número 25 viene presionando aparece el despeje de Moreno pero la pelota sigue en posesión de Cholos avanza el número 8 Castañeda que ingresó hace poco minuto metió el centro arriba para Brian Romero no pudo controlar el 31 sale Rodolfo Cota y anticipa y recupera esa pelota nuevamente vuelve a ser posesión del equipo que tiene un hombre menos en el campo se viene ahora Iván Moreno el pase arriba la pedía Angelito Mena vamos a ver logran utilizar nuevamente el equipo Tijuana y recupera el esférico abriendo la cancha ahora precustado derecho para Lisandro López el capitán que pelota metió para Ismael Govea peligrosa Govea que metió el centro al área ojo que la recibe intenta Brian Romero le queda rebote ahora el jugador Licola Lope intenta armatar de pierna zurda el rebote le queda Angelito Mena deja atrás ahora para que domine Luca Romero quería tocar nuevamente con Mena amarece Brian Rubio Angelito Mena se viene ahora Luca Romero avanza el conjunto la firma le comete en falta no hay falta le queda Mena Mena que deja atrás el esférico ahora para el jugador para los 22 a Dones Frías la perdió a Doni se venía ahora Francisco Contreras quiso tocar para Pedro Canelo anticipa ahora Iván Moreno nuevamente le comete el conjunto León avanza en la mitad del campo pero que se va el saque lateral si vamos a ver la misma infracción creo que se debe llevar la cartulina amarilla el jugador Nicolás Díaz con la grosa número 3 ya que evitó que se ejecutara un saque lateral bien merecida no se me enoje muchachos que se la merece efectivamente sujeto al jugador no lo dejó avanzar no lo dejó avanzar para que ejecutara el saque lateral se trata de José Alvarado de León no lo dejó ejecutar el saque despeja ahora Lecola Díaz arriba el esférico intenta presionar ahí el jugador Brian Romero la gana Joel Campbell a quien le comete la infracción dentro del círculo central el jugador costarricense pero otra que queda atrás ahora para Rodolfo Cota efectivamente el árbitro logra detener el partido marca la infracción favorece a la fiera ya llegamos a 69 minutos de juego señores y señores se va a rerudar el partido aquí en las Exports 70 minutos ya prácticamente 0 por 0 y Juana que tiene un hombre de más no ha podido marcar diferencia se ha defendido bien León Ángel Mena dejando ahora para Iván Moreno va a meter el centro Iván Grotarari sale y la anticipa muy bien José Rodríguez Levanos despejando arriba para el contragolpe llega muy bien desde atrás despejando Ambrilla mandó por fuera el saque de banda sigue favoreciendo a Xolos se viene otro cambio para Tijuana ya les confirmo la variante que se produce en este momento se retira Francisco Contreras con la 21 y va a ingresar el número 16 al terreno de juego para el equipo fronterizo Silvio Alejandro Martínez Silvio Martínez al terreno de juego la perda que se da por fuera el saque de banda en este momento el saque de banda muchachos favorece el conjunto de León restan 20 minutos para finalizar el tiempo regular de este compromiso intenso por cierto se juega con una intensidad impresionante pero no ha logrado mantener o marcar diferencia el equipo de Tijuana que tiene un hombre de más o que ataca León se viene la fiera logra contra la línea defensiva de Tijuana cojo que se salvó el equipo fronterizo no se puede creer la gente pero ya esa jugada se había invalidado por posición irregular indica una de las asistentes arbitrales muy segura ahí de marcar inválida esa jugada se va a renudar el partido señor y señor vamos a ver el parecer le va a pegar detrás José Rodríguez va a dar distancia el portero arriba esa pelota la ganó ahora Cavallini dejó para Silvio Martini metió el centro arriba Silvio la verdad que la despejaba Jaime Barreiro sigue atacando Tijuana le quedó Ismael Govea combinando con Lucas Rodríguez la tira el argentino engancha Lucas aparece la marca de José Alvarado la marca muy bien ahora en esta oportunidad Joel Cambel la manda al saque lateral el jugador costarricense el tico la tira ahora desde atrás Lisandro López Lisandro para Federico Ler pero a quien deja ahora para Dicora Díaz este que engancha domina la mitad del terreno el juego avanza Díaz el pase para Silvio Martínez arriba ahora quizás buscando a la Cavallini se va por fuera hacia el lateral y va a acotar ahora Lucas Rodríguez dejando a Silvio Martínez sigue transportando el frícolico junto de Tijuana transporta a Silvio deja atrás ahora para Federico Ler quien rápidamente combina con Nicolás Díaz el 6 se viene Cholos la tenía Lucas Rodríguez nuevamente Nicolás Díaz la tiene Ismael Gobea combinando con Nicolás Díaz atrás para Lisandro viene ahora Castañeda tocando con Lucas Rodríguez el pase ahora para Nicolás Díaz metió el centro se va alta esa pelota para nadie saque de puerta para Leona señores señores y se vienen otros dos cambios para León para la FIA vamos a ver cuáles son las variantes que se producen en este preciso momento el número 3 Iván Moreno va a ingresar el número 25 al terreno de juego les confirmo Paul Bellón Paul Bellón es el que ingresa y el otro que sale el número 15 va a ingresar el número 18 se trata de Brian Rubio el delantero ingresa el número 18 al tercero de juego hablamos de Lucas Villorio esa es la variante que se produce en este momento Villorio al terreno en este momento van a sacar en camilla a uno de los jugadores de León que resultó afectado en esa última jugada ya les confirmo que acontece muchachos y se tendrá que producirse la variante le damos a mi querida Carita Castro que sigue acompañándonos en esta televisión al igual que Juan Segura López está quizás en Red Deportivo este muchacho un saludito especial y a todos los que siguen conectados en la CESPOR estamos ya sobre 75 minutos de juego en un partido duro difícil como le ha costado a Tijuana pese a tener un hombre de más a tener la ventaja también se destaca el gran trabajo de León que ha salido ha sabido contener ese ataque despeja 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 guardameta Rodolfo Cota de pie de derecha arriba esa pelota el cabezazo ahora del señor Pedrito Canelo aparece Paul Bellón de cabeza despeja Rigolas Díaz parecía fútbol playa le queda el esfrico ahora al señor Joel Campbell va a tocar arriba Campbell para Lucas Di Llorio aparece la barca ahora de Lisandro López levantó por fuera el saque lateral saque de banda en este evento favoreciendo el conjunto visitante Campbell atrás ahora para José Alvarado Joel la tiene ahora el jugador Fidel Ambris le quiere pegar a Ambris arriba esa pelota el remate de pierna derecha de Fidel Ambris muchachos quería sorprender a José Rodrigo vamos a ver creo que alcanzó a tocar al portero ya les confirmo efectivamente con la yema de los dedos desviaba ese remate Lucas José Rodrigo hago la precisión se viene ahora el corner para León atentos a este tiro esquina porque presiona la fiera la fiera que quiere el primero angelito ven al centro al área angelito que de cabeza para Paul Bellón nuevamente angelito ven va a tocar para Paul Bellón muy larga esa pelota se va por fuera al saque lateral había sido mejor un centro muchachos quiso tocar en corto a ras de piso avanza Tijuana transportando Federico Ler pero la tiene ahora sobre costo izquierdo Silvio Martínez el pase arriba ahora para Castañeda vería ahora el jugador Silvio pero parece que estaba en posición irregular rápidamente ejecuta de atrás ahora Paul Bellón viene transportando a Angel Bena abriendo la cancha ahora con Joel Campbell que le aparece sobre el sector izquierdo avanza el Tico el Tico que transporta la pelota quería tocar arriba con José Alvarado recupera Luca Rodríguez transporta Castañeda que metió el pelotazo arriba el pase para Cavallini pero estaba en posición irregular Brian Romero quien también participaba en esa reciente jugada muchacho vamos a ver va a despejar ahora Rodolfo Cota Cavallini que asistía Brian Romero efectivamente era él el que estaba en posición irregular pero en posición 90 de Tijuana transportando Lisandro López y ahora Ricola Díaz este metió el pelotazo arriba fuerte pierna azul para Pedro Canelo aparece la marca el difícil defensor Barreiro Canelo que metió el centro el cabezazo de Cavallini que salía desviado sin ningún peligro no se preocupen muchachos porque no pasó nada saque de puerta para León estamos ya en 78 minutos de juego ahí está la hinchada Tijuana los solos que están ahí aburridos porque estos muchachos con un hombre de más no han podido marcar diferencia como la ves espeja Rodolfo Cota arriba pasa pelota Rodolfo intenta presionar Lucas Dillorio pero había una infracción efectivamente creo que fue sobre Lucas Dillorio y la falta por ese León en este preciso momento se va a reanudar el compromiso muchachos y se viene para ejecutar ahora al parecer el señor Jaime Barreiro el pase ahora para Brice no hay falta le quedó había una mano y creo que lo tienen que amonestar vamos a ver mano de hombre de León vamos a ver si el árbitro le saca la amarilla interrumpido el juego el árbitro no lo amonesta transporta Federico Lertora avanzando con Nicolás Díaz le tira ahora Silvio Martínez tocando Pedro Canelo marca muy bien Barreiro no hay falta del colombiano y se viene ahora sobre el sector de hecho avanza avanza el parcero se viene Barreiro dejó para Campbell la tiene el tico avanza el puro habido que jugador que luchador es este que confianza se tiene pero la pierde viene ahora recuperando Brian Romero vuelve nuevamente el tico a recuperar Campbell dejando atrás ahora Bradoni Frías mala salida de León ojo que se viene ahora Brian Romero arriba para Cavallini dejando Barruca Rodríguez le alcanza a puntear a Donis Frías le quedó ahora Joel Campbell atrás para Donis el docente ahora con Rodolfo Cota quien despeja inmediatamente de pierna zurda arriba esa pelota o que le quedó ahora a Pedro Canelo quería asistir a Nicolás Díaz pero mal pase de Canelo no está concentrado había infracción favorece a León llegamos a 80 minutos de juego estamos en la recta final este cobroviso que acontecerá en estos últimos 10 minutos que le quedan a este cobroviso gracias muchachos por estar comentando en la transmisión recuerden buenos comentarios a seguir viviendo la pasión de este maravilloso compromiso ataca León se viene transportando ahora el señor Luzca Romero dejando para Ángel Mena avanza Ángel que bien lo marca Silvio Martínez se le quita recuperación se viene ahora Pedro Garero avanzando el argentino al meta del campo Pedro que toca arriba ojo que viene el señor Cavallini quien alcanza a llegar la recupera José Alvarado si no la toca la deja salir al saque de puerta muy bien aparecía José Alvarado en esa última saque de puerta para León se viene ahora para despejar Rodolfo Cota ahí está la hinchada del conjunto de Tijuana ya están cansaditos estos gorditos creo que también deberían practicar el fútbol no solo hinchar al equipo sino también practicar el fútbol estos muchachos pasaditos de kilos despeja ahora Rodolfo Cota de pie arriba cabecea Federico Lertor vamos a ver el árbitro dice que una infracción despeja de atrás ahora Donnie Frías le quedó a Joel Campbell lucha Joel pelea Joel que hace protege con su cuerpo el tico el tico y le cometen faltas si señor falta sobre Joel Campbell pelota a favor de la fiera Campbell de pierna zurda cambia frente ahora con Barreiro me aparece sobre el sector derecho es Jaime Barreiro se venía colombiano se acerca Paul Bellona la verdad que se da por fuera saque lateral nuevamente va a ejecutar Barreiro busca con quien combinar Barreiro que cercaba Fidel Ambriz arriba ahora con Lucas Di Giorgio no podía recuperar Tijuana la tiene ahora Silvio Martínez va a dejar Barreiro con las días intentó despejar pero el esférico vuelve a quedar en posesión de Steven Barreiro la perdida con Pedro Canelo creo que cometió falta Barreiro sobre Canelo el árbitro ahora si marca la infracción vamos a ver si se pone esta el número 21 del conjunto de León se renuda al partido avanza Xolos le queda el esférico a Lisandro López tocando atrás ahora para Nicolás Díaz transportando el esférico en este preciso vento Nicolás dejó ahora para Silvio Martínez atrás con Nicolás Díaz este que engancha este que transporta le procede ahora con Federico Lertora a tocar ahora para Lisandro López Lisandro que toca arriba largo el esférico ojo que despeca a Doni Frías le queda Lucas Dillorio que no podía al final exporta Ismael Gómez el 3 le quiere pegar Ismael dejando para Lucas Rodríguez engancha al argentino metió el centro al área le va a pegar el taquito atrás que viene de Fidel Ambrís le quedó a Barreiro va a tocar ahora para Joel Campbell quien aparece sobre van de izquierda avanza el costarricense avanza saltico equivoca pero que le queda ahora el cambio de frente erróneo ahí errado del jugador costarricense recupera Pedro Canelo de Tijuana el pase arriba así de Cavalini 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 sale Rodolfo Cota le quedó a Romero uy se lo perdió Romero pero había posición irregular en esa última jugada señores señores que cerquito estuvo Tijuana de marcar el gol ya en estos últimos minutos del partido vamos a ver aparentemente afectado el portero de León pero taso arriba largo el esférico se viene ahora presionando Lucas Dillorio recibiendo en el área ojo que logra marcarlo de atar recupera al señor Lisandro López verdad que se va por fuera hay saque de puerta para Xolos estamos ya en los últimos minutos de este compromiso muchachos se ha tornado largo el partido y más sin goles si viene ahora de mal Govea Govea que va a dejar a ver Luca Rodríguez avanza el once que bien se zafa la barca se ve Lucas se va a meter el área Luca metió el centro arriba para Canelo despejó Barrero la mandó por fuera parece que le cometía una infracción al jugador colombiano Canelo era el que le cometía la falta lo dejó tendido en el piso Barreiro vamos a ver que me le hizo el muchacho que me le hizo al muchacho a Jaime Barreiro Barreiro hago la precisión me equivocaba ahí Barreiros Barreiro que se levanta no pasó nada se viene ahora Rodolfo Cota para despejar a tomar distancia Rodolfo Cota se viene ahora para meter el pelotazo de pie derecha arriba el portero del conjunto de la fiera aquí en las exports transmitiendo la pasión del fútbol para todos ustedes viene ahora Joel Campbell engancha a Roel no podía al final le queda ahora Luca Rodríguez pero había una infracción previa aparecía Luca de Yoyo cometiendo la infracción el jugador pero está el 18 de León se viene ahora transportando Cholos con Lisandro López cubrir el refrico ahora para Nicolás Díaz aparece la marca ahora la presión ahí del jugador Luca Romero atrás ahora para José Rodríguez sigue dominando el equipo de Tijuana pelota ahora para Federico Lertora avanza Federico el pase para Ismael Govea este que retrocede Govea con Lisandro López llegó a las Díaz el pase arriba largo se viene ahora intentando llegar Díaz meteo el centro al área le queda Rodríguez el cabezazo de Luca Rodríguez recupera Joel Campbell quien despeja de pierna zurda oportunamente aparecía el Tico pelota que queda ahora en posesión el jugador Lisandro va a dejar para Ismael Govea ahora para Luca Rodríguez pelota arriba larga ella presionando Lucas Cavallini recibe entre el área aunque sigue atacando Cholos Cholos quiere meter el centro deja atrás para Luca Rodríguez va a meter el centro el número 11 arriba al área pelota que se va por fuera vamos a ver si con el que dice el árbitro central efectivamente tiro de esquina muchachos para Cholos que sigue presionando quiere el primero el equipo que ha tenido desde el minuto 13 el primer tiempo un hombre de más y no ha sabido aprovecharlo está buscando la victoria no quiere por el empate con sabor a derrota en condición de local ejecuta ahora Castañeda de pie derecha arriba Castañeda le rebota nuevamente al 8 la deja salir se va por fuera al zaguera de la sigue favoreciendo el conjunto local Castañeda para Luca Rodríguez nuevamente Castañeda mete el centro de pierna azul arriba Castañeda puñetea Rodolfo Cota de rebote le queda Federico que va a dejar ahora Brasil Martínez no podía sigue atacando se viene ahora el primero arriba corriendo con las vías ataca Rodolfo Cota le quedó a Canelo intentó rematar el argentino dijo que se viene el contragolpe ahora Leona Luca Lillorio está habilitado Lucas se viene en grito viene para acompañar el ecuatoriano y Lillorio que le va a pegar de pierna derecha pero queda ahora en posesión de José Rodríguez y se viene contragolpe se está acabando el partido de ida y vuelta hasta estos últimos minutos señores y señores transporta el jugador Castañeda Pedro Canelo el argentino le quiere pegar Pedro Castañeda de pie derecha de pie derecha de río por encima el poste horizontal Castañeda quien intentó sorprender a Cota saque puerta para la fiera y se viene ahora para espejar Rodolfo Cota ya cumplimos prácticamente los 90 minutos de juego gracias a mi querida Carita Castro por acompañarnos en esta transmisión ya les confirmo el tiempo adicional señores señores partido de ida y vuelta espeja Cota de pie derecha arriba esa pelota llega ahora para espejar se viene Silvio Martínez cuidando el efecto para Pedro Garrelo quien avanza sobre banda izquierda avanza Pedro Garrelo quiere meterle el centro arriba busca la compañía el centro al área al final alcanza a bloquear de cabeza Adonis Frías o que no cese el peligro y atacando al conjunto local le queda ahora Lucas Rodríguez de rebote deja atrás para Ismael Govea el centro de pierre y Govea alcanza a cabecear Barreiro despejando intenta son 6 minutos de adición fue más bastante minutos se viene ahora Angelito Mena pelota arriba para Lucas de Iorio rebota no podía Lucas cometió el final infracción el número 18 señores y señores muy activos gracias muchachos por estar aquí conectados seguimos creciendo seguimos creciendo en esta transmisión mi querido amigo Juan Segura López bienvenido aquí claro que sigue querido compañero Juan Antonio Segura López el remate que intentó Lucas Rodríguez que queda atrás ahora para Castañeda arrebató Castañeda alcanza a rebotar en Joel Canber pelota que sigue en posesión del conjunto de Solos latina ahora Ismael Govea metió el centro arriba Ismael cabecea Ángel Mena la ganó Silvio Martínez sigue presionando arriba le quedó a Lucas de Giorgio este que va a despejar le queda Barreiro que mete el pelotazo arriba le queda ahora Ángel Mena va a tocar atención ahora para el señor el Ambris el pase para Joel Campbell sobre banda izquierda se mete el área Campbell la red de piso Campbell ojo que la pelota queda ahora en posesión de Pedro Canelo avanza Pedro gobernando con Silvio Martínez recibe Lucas Rodríguez va a tocar ahora para el señor Brian Romero quiere meter el centro Brian la pelota mordida queda en posesión de Rodolfo Cota cordero que toma el esférico con sus manos va a ser en este momento el despeje Rodolfo Cota señores señores pelotazo arriba de Rodolfo Cota cabecea ahora Federico Lertora gana la posesión ahora Joel Campbell a mitad del campo pierde se equivoca en asistencia le quedó al jugador ahora Castañeda metió el pelotazo buscando a Ganelo alcanza a anticipar Barreiro Barreiro ahora para Ángel Mena que viene nuevamente para Barreiro el pelotazo arriba para Joel Campbell no podía Lucas de Iorio pero tazo arriba largo se viene presionando Barayan Romero sale Cota y se queda por esa pelota el portero del conjunto de León y abraza el esférico como a un peluche o que le dice una mala palabra a Brian Romero al portero de León por demorarse ahí en el despeje se viene muchachos Rodolfo Cota para despejar esa pelota se viene ahora Joel Campbell avanzando el tico le cometen falta al número 12 si señor se viene ahora el tiro libre 94 minutos de juego tenemos en este preciso evento recuerden que eran 6 de tiempo adicional cometía la falta el número 3 Ismael Govea de Tijuana parece que el partido va a quedar 0 por 0 será que sí vamos a ver qué acontece en estos últimos minutos señores y señores y vamos a ver quién le va a pegar en esta oportunidad se viene para ecotar ahora al parecer Ángel Mena sí señor el ecuatoriano el centro de pierna sur del área Angelito Mena cabezazo arriba sale portero Rodríguez y o que se viene contra golpe transporte comina ahora para Silvio Martínez el pase para Canelo muy larga esa pelota para el argentino le queda ahora tranquilamente a Rodolfo Cota va a tomar y se va aferrar el esférico como un peluche Rodolfo pelota arriba se viene ahora Paul Bellón pelotazo arriba largo corre ahora Lucas Di Llorio está habilitado Lucas aparece la marca Nicolás Díaz Lucas a quien le cometen infracción caía no el árbitro dice que la asistente vital indica que se quedará a favor de Solos espeja de cabeza Lisandro López había aparentemente infracción del costarricense Joel Campbell o Joel Campbell se viene ahora avanzando Nicolás Díaz efectivamente hay infracción de Campbell alcanza a cabecear a Donis Frías pero la que rebota intenta presionar Lucas Di Llorio está acabando el partido cero por cero el marcador no pudo Tijuana por un hombre de más Perico Lerto la que metió el pelotazo arriba le queda ahora Pedro Canelo pelota que gana Ángel Mena mirando con Barrero el vicio ahora para Fidel Ambris Ángel Mena engancha el ecuatoriano le equivoca Ángel le queda Luca Rodríguez va a tocar ahora para Brian Rovero sigue atacando el conjunto Tijuana perdió le gobierna detrás ahora Adonis Frías sería la asistencia ojo que ataca a Luca Di Llorio le pegó Lucas a las manos de José Rodríguez y el árbitro dice muchachos que este partido finalizó aquí en las esports 0 por 0 señoras dicen gracias a todos por su amable sintonía especialmente mi querida Carlita una próxima transmisión